Amigos, hola, buenas tardes, ¿cómo están? Pues miren, ya ando de mejor, mejor humor hoy. Ayer, ya ven que el video de ayer les platiqué que me sentí así como un poquito... un poquito... frustrada, un poquito... pues... nada más un poquito como estresada, pero ya, gracias al Padre Eterno. Ayer cuando me regresé para la casa, me sentía mil veces mejor. Entonces sí, amigos, por favor, de nuevo, les sugiero, les recomiendo. Que si de repente están comenzando a sentir que los pelos se les están parando de puntas, mejor, 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 vayan y salganse un ratito, retírense de donde están. Ok, ¿saben qué vamos a hacer hoy? Lo que vamos a hacer es que voy a leer los comentarios que me dejaron en el video de ayer y se los voy a contestar aquí. Platíquenme, ustedes son de las personas que comienzan a ver un video y luego le empiezan a dar para abajo a leer los comentarios, yo sí, ok. Ok, bueno, el video de ayer fue el video de... Dejen veo... Ah, pues ese donde les estaba platicando que me sentí un poquito frustrada, ¿verdad? Entonces mi amiga Mirna Z fue la persona que me dejó el primer comentario. Entonces a la primera persona que me deja comentario le doy un trofeo virtual. Ahí lo van a mirar si se fijan. Y su comentario dice... Hola amiguita, ¿cómo estás? Espero ya estés muy bien. Pelucas, me asusté. Creí que ibas a decir... Ya sé lo que me puso de mal humor. Fueron los comentarios payasos de Mirna. Saludos amiga. Es normal en estos días que estamos viviendo estres... Estresarnos tantito y sentirnos mal con tantito que nos pase. Que nos pase algo. Abrazos hermosa con cariño. Muchos abracitos. Y luego yo le respondí... Mirna, 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 Mirna. ¡Hey! Primer comentario. Y luego ya le puse un abrazo, unos corazoncitos y un trofeo. Y le dije que no, para nada. Tus comentarios me hacen reír y me alegran. Y sí, la verdad sí amigos. Pues gracias, de verdad. Gracias Mirna. Gracias amigos, amigas. Por dejarme comentarios. Porque pues entonces me doy cuenta que están viendo los videos. Y así de esa forma podemos interactuar, ¿verdad? Y luego ya Mirna me contestó. Y me dijo, Sara Pelucas, ¡qué bueno mi peluquitas! Y me tiró muchos besitos con corazoncitos. Y le dice, te quiero mucho. Y luego unas flores. ¡Ay, Coquito! Espérenme que Coquito quiere saludar, ¿eh? Aquí está. ¡Dale pues! Andaba acá bien bravo mordiéndome la mano. Y ya nomás lo levanto y ya se queda. ¡Mira! Bueno, adiós. Ok. El segundo comentario. ¡Ay, Coquito! Bueno. Acá me andan lambiendo todo. María Terrones M. Compartiendo lo que... ¿Sabe qué más dice? Ya no me deja verlo. Pero dice, saludos amiga. Mira, solo diles que te den un espacio. Porque en verdad se estresa uno así. Y más si estás encerrado. Yo me salgo al carro y ahí descanso. O me salgo. Me voy al parque ya que en las mañanas. Dile a tu suegra que se vaya a su casa. No sé por qué la tienes allí. Y no es que seas mala. Simplemente es que tú debieras de tener tu espacio en tu casa y tu esposo. Porque este encierro nos cambiará a todos en verdad. Espero que sea para bien de todos. Así que anímate. No entres en desesperación. Solo sal. Y a respirar un poco de aire. Así estoy yo. Pero ya falta poco. Bendiciones. Te acabo de dar un corazoncito amiga María Terrones. Pues bueno. Es que mi suegra vive aquí con nosotros. Vamos a decir como una tercera parte del año. En ocasiones un poquito más. En ocasiones un poquito menos. Y normalmente cuando comenzaba el calor aquí. Ella se iba para con su hija. Pero este año pues no se va a ir. Por lo que está sucediendo. Entonces pues se va a quedar aquí. Ok. Lorena de Chihuahua me dice. Ya te doy un corazoncito amiga. A toda la gente que me deje comentario. Les doy corazoncito ok. Hola Sarita. Buenas noches. Espero a menos que ya se me haya. Que se me pasó tu comentario o algo así. Entonces a lo mejor no te doy un corazoncito. Pero a Lorena de Chihuahua. Ya te lo acabo de dar amiga. Hola Sarita. Buenas noches. Espero ya te encuentres mucho mejor. Si amiga. Claro que extrañamos salir a caminar contigo. Yo también la verdad. En las mañanas o en la tardecita. Pero recuerda que muy pronto nos desquitamos. Y si. Cuídate mucho. Nos hace reír mucho. Cuando asustas a tu familia. Eso es muy divertido. Cuídate mucho. Saludos desde Chihuahua México. Eh arriba Chihuahua. Dos de mis cuñadas son de Chihuahua. Viri del canal de Virita. Y luego. Acá andan las luchas de perro eh. Miren. Déjenles enseño. Y mi cuñada Fanny. Esposa de. De Noé. De. Las aventuras de Noé. Hey Coquito. 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 Bueno amigos. Hay que seguirle. Porque Coquito acá anda un poquito. Loco. A ver. Ahí está. Ay. Se me va a apagar el celular. Ok. Diana Torres dice. Hello Miss Sara. Blessings. Little heart for you Miss Diana. Ay Diana. 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 Ya cambié las cortinas un poquito. Ya no las tengo que amarrar. Ya las puedo remover así. O sea. Moverlas para un lado. Y ya no tengo que hacerles el nudo. Entonces. Cada vez que las miro me acuerdo de ti. Ok. Hola Sara. Tienes. Blanca Estela González López dice. Hola Blanca. Dice. Hola Sara. Tienes toda la razón. Es lo. Mejor. Es lo mejor alejarte antes de que vayas a decir algo que haga sentir mal a los demás. Si es cierto. Mírate ya tan tranquila y sonriente tan diferente a cuando empezaste el video. Casi hasta me daban ganas de llorar cuando lo empecé. Pero me aguanté como los machos. No. Como que. Me traté de tranquilizar para que no me vieran llorar. Ok. Cuando empezaste el video. Vuelves a ser la Sara encantadora que todos conocemos. Y. Un abracito. Gracias amiga. Gracias Blanca. Ok. El próximo comentario dice. Es de Alba Sion. Me dice. Hola Sara. Si tú estás irritada. Imagínate yo. Tengo 20 días aislada de todos de mi casa. Me dio el COVID-19. Ay. Ya dije eso. A ver si no me bloquean el video. Y. Y le doy. Creo que ahora los están bloqueando por otras razones. Pero bueno. Ya. Ya veremos. Pues bueno. A nuestra amiga Alba le dio. Y le doy gracias a Dios. Estoy viva. Tú sabes aquí en Nueva York. Cuántos. No. No tuvieron esa oportunidad. Hay que dar gracias a Dios por cada día. Tú no sabes lo horrible que se siente al no poder respirar y pasar así varios días. Es horrible. Hay que. Tener más paciencia entre nosotros mismos. Demostrar más amor con la familia. No te creas. Yo me desespero. Amiga. No me lo puedo ni imaginar. No salir ni a la sala. Solo le pido a mi señor que me calme. Ya. Él hizo un milagro en mi vida. Dándome otra oportunidad de vida. Saludos Sara. Bendiciones para toda tu familia. Yo he salido. Solo a emergencias. Y hacerme el examen. Y salgo como que voy de paseo. Esa oportunidad de salir de mi cuarto. Ay amiga. Ok. Marie. Rentería Silva. Le dijo. Alba. Si. En bendiciones mi reina. Es muy bendecida. Todo pasa. Y esto también pasará. Le recomiendo buscar en YouTube este video. Canción original del Dr. Hammer. Para sanar. Es una maravilla. Ahí te va un corazoncito. Marie. Griselda. Castañeda. Le puso unas manitas así. Como que está orando. Creo que esas son de orar. No. O de. O de gracias. No. Creo que de orar. Alba le contesta. Dice. Marie. Marie. Rentería Silva. Hola amiga. Hasta hoy vi tu mensaje. Gracias. Yo lo voy a buscar. Y si. Soy muy bendecida amiga. Dios es bueno. Lo siento. Que el. Padre. Todopoderoso te proteja. Y puedes salir victoriosa. Bajo su amparo. Le dijo Josefina. Y Alba le contesta. A Josefina. Amén. Ok. Amigos. Seguimos con los comentarios. Platíquenme. Amiga. Pues. Amiga Alba. Antes de seguir al próximo comentario. Uy. Nunca. Nunca. Bueno. Nunca. Pues en estos meses. ¿Verdad? En este tiempo. No había escuchado de una persona. Que. Que. Dijera. Me dio. Entonces. Pues. Lo siento mucho amiga. Pero si es cierto. Si me pones a pensar. El. Pues imagínate. Yo acá. Estresándome. Ahora no me puedo imaginar tú. Lo que. Lo que sentiste. Mi amiga Rosa. Encalada. Dice. Hola Sarita. Un consejo. Cuando te sientas así. Agarra todos a cachetadas. No. No se crean. Cuando te sientas así. Enojada. Entrégala al Padre Eterno. Cuéntale. Lo que te pasa. Y entrégaselo al Padre Eterno. Te sentirás mejor. Saludos Sarita. Si amiga. La verdad. Si. Ayer. Ya después. Cuando terminé el video. Me puse. Y lloré un ratito. Oré. Ok. No lloré. No lloré. Me aguanté. Acuérdense. Y. Y si. Si me sentí mucho mejor. Entonces. Pues bueno. Ok. Sin nombre. Se me hace chistoso eso. Que ahí si. O sea. No tiene nombre. Ok. Ese es su nombre. Sin nombre. Dice. Sara. Espero estés bien. Saludos. Estoy bien. Gloria Gamboa dice. Ánimo Sarita. Eres toda dulzura. Te admiro tu forma de ser. Trabajadora. Y siempre sales adelante. Es muy saludable. Retirarse un poco de un ambiente recargado. De lo que estamos viviendo. Y siempre positiva. Como lo eres tú. Muchos saludos. Ah. Gracias amiga. Oigan amigos. Ahorita regreso. Voy por una kombucha. Que. El si me trajo el otro día. Y la verdad. Se me está secando la boca. Y estoy pensando mucho en la kombucha. Ahorita regreso. Ok. Listo. Ya regresé. Miren. Es esta. Es la que les digo que es mi favorita. De esta marca. Si no la han probado. Pruébenla por favor. En Walmart. Esta la puedes agarrar por $2.50. Entonces. Súper súper bien. Y está riquisísima. Ahí va. Es nuevecita. ¿Se escucharon? Déjenle un traguito. De verdad amigos. Pruébenla. Está súper deliciosa. Ya necesito de hacer más yo. Porque la verdad. Si quedó bien rica. La que hice el otro día. Ay la saliva. Ok. Seguimos con los comentarios. A Rosa Encalada. Me dice. Sarita. En el video que está transmitiendo. Hubo un cambio de luz. 16.36. En el minuto 16. Segundo 36. Fíjate. Y al final también. Corazoncito. Y luego. Abby de Arizona. Es mi hermana. Le dice. Lo mismo dije yo. Miré una luz. Corazoncito para Abby también. Si. Ya me metí. Ya miré. Creo que me dejaron este comentario. Ayer. Me lo dejaste ayer. ¿Verdad amiga? Cuando puse el video. Se ve así como. Pero creo que fue el celular. Lo del otro día. Lo que pasó. Si se me hizo raro. Porque fue así como. O sea. No fue el celular. No fue el espejo. Que Antonella tenía. Porque miren el espejo. Ok. Para nada. Para nada. Se ve ninguna luz. En el espejo. Alguien más me dijo. Que la piscina. La piscina estaba. Enfrente de mí. Entonces. Como. Como. Se miró la luz. Por la ventana de atrás. En el. En el refri un poquito. Y luego. En el cajón. Que estaba al lado de mí. No fue la piscina. La verdad. No sé amigos. No sé qué fue. Pero si se miró así como. Si le hiciera así como. Y si se fijan. Como que dio dos vueltas. Y luego. Otra. Bueno. Cuando yo lo toqué. ¿Verdad? Se mira que es así. Taz. 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 Como dos veces. Bueno. Y luego. Por aquí. En esta parte. Se mira súper brillante. Las dos veces. Ok. Le seguimos con los comentarios. El comentario que sigue. Es de Blanca Corral. Dice. Ahí Sarita. Con este. Ahí Sarita. Con este. Encierro. Yo también. Me estreso. Y más que tengo una niña. Discapacidad. Discapacitada. Creo. Y se pone de malas. Y me estresa. La tengo que llevar en el carro. A pasear sin bajarnos. Porque si no sale. Uy. No. Y ella no entiende. Que no podemos salir. Pero bueno. Ojalá ya pase pronto. Esto del virus. Si amiga. Pues. Creo que los niños. Cuando están pequeños. Pues no van a entender esto. ¿Verdad? Que les tiene que. Tratar de explicar uno. Pero pues. Ellos. Ellos quieren lo que quieren. Así son. Cuando. Así somos. Y fuimos todos. ¿Verdad? Cuando estábamos chiquitos. Que queremos lo que queremos. Y si no. Pegamos el grito. Josefina Tolentino. Dice. Yo también. Me tatué con jena. Y me duró como 15 días. Y tengo ganas de volver a hacerlo. El chico que me tatuó. Me puso unas flores muy bonitas. La próxima. Le pediré con jena. Porque los tatuajes definitivos. No me gustan. A mí tampoco. Me da miedo. Me. Me. Me daría. No sé. Porque que tal. Y luego. Se arrepiente uno. No no. Pues miren. Ya noche agarré la jena. Y me. Me tapé lo que Antonella me había escrito. Allá en la parte de arriba. Puse como una florecita. Y ahí agregué otras cosas. Y aquí. Me escribí mi nombre. Por si de repente se me olvida. Aquí es donde Antonella me había puesto las otras letras. Entonces ahí en el medio. Les puse otra cosa encima. Para. Para tapar lo que dijo. Y así. Si de repente ando en la calle. ¿Cómo te llamas? Ay no me acuerdo. No me acuerdo. Pues ya me fijo. Y a Sara. Ok. A ver amigos. Saben que traigo las manos secas. Bueno. Hay que seguir. Ahorita que termine. Me pongo la cremita. Ah. Gladys Pacheco me dice. Buenas noches Sara. Hola amiga. Buenas noches. Paquita. La del barrio. Dice. Sara. Yo tengo más que nunca ganas de comer dulces. Helado. Hamburguesas. Pizza. Lo único que me salva. Es que no puedo gastar mucho en cochinadas. De la que te salvas amiga. La verdad. Ay Sarita. Adela Díaz dice. Ay Sarita. A todos nos irrita estar encerrados. Pero hay que tener paciencia. Yo cuando me enojo por algo. Cuento hasta 10. Y les doy una tremenda paliza. No se crean. Hasta 10. Y digo. Pronto pasará esto. Y seremos libres de hacer lo que queramos. Si es cierto. Ya casi. Ya casi. Siento como que a lo mejor mes. Mes y medio. Y creo que ya todo va a estar de regreso a la normalidad. Abby. Abby me dejó otro mensaje. Y si. Si lo miré ayer. Que dice. Minuto 1636. Abby de Arizona. Que fue eso. Un flashazo de luz. Yo te. Ya te andan siguiendo los ovnis. Es ovnio o ovnis. Bueno. Pero me entendieron. Según yo es ovnis. Según eso. Según yo eh. Y luego. María Ocasio me dice. Sara Pelucas. Hola Sarita. Te quiero recomendar un documental. Que se llama. The Phoenix Tapes. Es una historia muy interesante y real. Eso pasó en el 97. Déjame saber si lo viste. Amiga. Yo ya he escuchado de esas luces. Las luces que se miraron. Ah. En el sur de Phoenix. Me parece que por allá. Por donde está South Mountain. La montaña del sur. Ya he visto muchos videos. Muchos documentales. Se me hace tan interesante. Y anoche. Cuando leí tu comentario. Me metí a Netflix. Me metí a YouTube. Estaba mirando a ver. Que podía encontrar acerca de eso. Pues terminé mirando un. Es como un documental. Como de hora y media. Más o menos. Tantas cosas. Y yo no sabía. Es un. La persona que hizo este documental. Es un doctor. Pero no sé si todavía. Está trabajando como doctor. Porque de repente. Él se enfocó. En tratar de investigar. Qué está pasando. ¿Verdad? O sea. Qué sucedió. En ese año. Qué. Porque tantas personas. Miraron cosas. A luces. Y luego de repente. El gobierno dice. No. No. Claro que no. Claro que no. No vieron nada. No. Éramos nosotros. Es que nosotros. Estábamos aventando luces. Y que sabe que tanto. ¿Verdad? Pero tantos. Tantos casos. Amigos. Donde. Claramente. Se puede ver. Se puede saber. Que no estamos solos. En este mundo. Como les digo. Si me da un poquito. De miedito. Pero. Se me hace tan interesante. Desde que he estado chica. Siempre me ha llamado la atención. En otra ocasión. Creo que ya les platiqué. Tiene unos sueños que tuve. Según yo sueños. Ok. Pero. Cuando estaba chiquita. Y. Pero a lo mejor. En otro video. Se los platico. Se los vuelvo a platicar. Si es que no se los he platicado. Donde. Bueno. De cosas así. Pero. A mi siempre. Siempre. Se me ha hecho algo. Muy interesante. Muy. Pues es que. Imagínense. Otra especie. Otro tipo. Ah. En lo que estaba mirando anoche. Dijeron que. No recuerdo. En que año. Pero estaban seguros. Que había. De dos. A seis. Ah. O. De otras especies. O sea. Como nosotros. Somos seres humanos. ¿Verdad? Imagínense. Otros dos. Dos diferentes tipos de. Vamos a decir. De seres. O. O hasta seis. Diferentes. Ok. Como por decir. Nosotros los seres humanos. Los perros. Los gatos. Las mariposas. Así. Diferentes. Y les seguimos con los comentarios. Si se aburren amigos. Pues. Pues le cambian el video. Ok. María. Rentería. Me dice. Hola Sarita. Quiero decirte. María. Rentería. Silva. Ok. Hola Sarita. Quiero decirte algo. Mi reina. Gracias. María. Mi casa. Ahí tengo la corona. Mira. Aquí está. Mi casa mide. 16 por 14 pies. Con todo. Y baño. En mi recámara. Solo. Es eso. La recámara. Casi brinco. Por encima de ella. Para salir a mi cocinita. Porque no hay sala. Mi comedor es una pequeña barra. Y me preguntarás. ¿Por qué tan pequeña? Pues porque no es. En sí. Una casa. Vivo en un taller de herrería. Y la oficina. La reacomodaron. Para poder vivir en ella. Porque nuestra casa. Está en el sur. En Nayarit. Oh Nayarit. Y nuestros planes. Es dentro de unos años. Regresarnos. A lo que voy. Es que imagínate. Todo el día. El ruido. De las máquinas. Cortadoras. Esmeriles. ¿Cómo podría sentirme? Sin embargo. Te digo. Que disfruto. Tanto mi casita. A mi hijo. Y mi esposo. Aparte. A mis cinco perritos. Perritas. Y mis dos gatos. Disfruto cada momento. Porque nada es eterno. Hoy estamos. Mañana. Solo Dios sabe. No te irrites. Respira profundo. Ya. Ahí está. Respira profundo. Intenta meditar. A mi me ha funcionado mucho. Yo lo hago. Desde hace cinco años. Trabaja tu paciencia. Y recuerda amiguita. Nada es para siempre. Disfruta cada momento. Un abrazo belleza. Y cuídate mucho. Ah. Y saludeme a Lidia. Le mando un abrazote también. Bendiciones. Amiga. Gracias. Gracias por tu comentario. Si es cierto. Creo que muchas. En muchas ocasiones. Sentimos así como que. Ay. Ay. Esto es una tortura. ¿Verdad? Pero ya cuando. Nos empezamos a platicar. Que no. Pues que mira. Que yo esto. Que yo aquello. Entonces como que. Entramos un poquito. En perspectiva. Como que. No la tengo tan mal. ¿Verdad? Bueno amigos. Hay que seguirle. No pues amiga. Gracias. De verdad. Marie. Creo que es Marie. No. 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 But it's the dry heat. O sea. El calor. Es seco. Aquí en Arizona. Ok. Yes. Tara. We are all feeling anxious today. I live in the. Passing pictures of our wedding. Dice. Si. Todos nos estamos sintiendo. Ansiosos. Yo estoy. I live in the past. Estoy viviendo en el pasado. Mirando fotos de nuestra boda. De. Como. Comidas que hicieron. Afuera. A conciertos. A los que fuimos. La feria. Hoy solamente estamos comiendo. Y le dije a mi esposo. Que parara de comer. Porque si no. Lo iba a tener que reempujar. En una carretilla. El dijo. Brincale. Y yo te reempujo a ti. Y cosas así. Que estamos haciendo. Hopefully things get better. They will. I know. Ojalá. Dice. Ojalá que las cosas se mejoren. Yo sé que si. Si van a mejorar. Y lo dice. I said in the past. Not pastel. This phone. It's cuco. Si. Mugres teléfonos. Que smartphones. Ni que nada. Nos cambian las palabras. De repente. Quieres escribir algo. Y ya cuando lo mandas. Dices. No. Se mandó otra cosa. Y pues ya ni modo. Ok. Si Mary. Gracias. Gracias por tu comentario. Cleo Blas. Dice. Que difícil es salir. Aunque sea. A dar la vuelta. Ni se puede. Estar tranquilamente. Entrar tranquilamente. A las tiendas. Aunque sea. A baguear. Hay que buscar. Que hacer. Está difícil. No poder hacer la vida. Como la conocíamos. Cuesta trabajo adaptarse. A este. Este nuevo mundo. Si es cierto. Cleo. En la tienda. Que de repente. Vas por algo. Y luego. Está alguien ahí parado. Y te esperas. Y luego. Que la persona. Se está tardando. Mil. Mil años. Que está mirando. Que le da para allá. Que le da para allá. Que agarra un producto. Que le da la vuelta. Que lo ponen para atrás. Que agarra otro. Que vuelve a agarrar el mismo. Y uno ahí esperando. ¿Verdad? Entonces. Tenemos que practicar. Esa paciencia. Muchísimo. Laura Gómez. Hola amiga. Dice. Amiga. Si te entiendo. Así estoy yo. Hay que respirar profundo. Patricia Peralta. Ese calor es horrible. Prefiero el Bay Area. Bueno. No. Creo que. Cerca del mar. Está húmedo. Que no. O no. Bueno. No sé amiga. Platícame por ahí. Si está húmedo. Yo prefiero el calor seco. Julie Alcaraz. Me dice. Sarita. Espero que estés bien. ¿Por qué? ¿Por qué? Ah. ¿Por qué se te mira? Bueno. Me acaba de llamar Tim. Ya ha salido del trabajo. Entonces. Más vale que me apure. Porque no he hecho de comer. Ok. Estaba leyendo el comentario de. Espérame. Espérame. Julie Alcaraz. Que dice. Sarita. Espero que estés bien. Ah. ¿Por qué? Se te mira un semblante de tristeza. Bendiciones. Andaba un poquito irritada. Ok. Llamé el sedano. Me dice. Hola Sara. A mí también. Me está pasando. Tengo a mis hijos de 21, 19 y 18 años en la casa. Y todo el día. Es que van a desayunar. Comer. Cenar. Todo tengo que hacer yo. Y así ando. Muy estresada. Ya no puedo ni dormir. Me siento fatal. Los quiero mucho. Amo a mis hijos. A mi esposo. Pero necesita un tiempo. A solas uno. Sí. La verdad sí. Creo que. Bueno. Como seres humanos. Nos gusta. Nos gusta platicar. Con la gente. Juntarnos con la gente. Pero también necesitamos ese espacio. Donde. Como que tu propio. Propio espacio. Aunque sea un ratito. ¿No? A Leticia Rabadan. Dice. Hola Sara. A mí también me pasa lo mismo. Hasta quiero buscar. Un trabajo. Pero me salgo al carro. Y me controlo. Saludos. Desde Yagima Washington. Bendiciones. Sí amiga. No. No pelies con nadie. No les digas nada. Nada. Porque luego sí. ¿Verdad? Si uno dice algo. Luego el rato se va a sentir anomalía. Ay. Ya la regué. Ok. Chelo Villa. Me dice. Otra vez esa luz. La luz que miro a Abby. Patty de Luna. Hola Sara. En estos tiempos. Solo orar al señor. Para tener paciencia. Y pues no es bueno andar. Por ahí. Porque mucha gente está loca. Por ahorita. Bueno. Siempre. Pero ahorita. Todos están desorbitados. Por la falta de cosas. Tiendas cerradas. Y donde uno se divierte. Ir a las tiendas. Pum. Todo cerrado. Si es cierto. Y otra. Acá donde vivo. Texas. La gente espera. Que te lleves el carrito. Del mandado a tu carro. Y pum. Te lo quitan. Ay. Ya había escuchado de eso. Eh. Te lo quitan. Ah. ¿Dónde iba? ¿Dónde iba? Ah. No se va. Te lo quitan. Bendito Dios. A nosotros. No nos ha pasado. Pero hay personas. Que sí. Y es porque esto está muy mal. Y ya muchos no tienen trabajos. Que Dios nos ayude en esta pandemia. Porque si está muy duro esto. Por eso. Tratar de llevarnos bien. En nuestro entorno familiar. Esto. Esto pronto pasará. Y Dios con nosotros. Quien contra nosotros. Cuídate. Y que sigas mejor. En este momento. Que tienes de todo. Si es cierto amiga. Pati. Ya había escuchado. Creo que el otro día. En las noticias por aquí. Bueno. No. Hace unas semanas. Ok. Escuché. Que a unas personas. Les habían quitado su comida. O sea. Lo que compraron en la tienda. Afuera en el estacionamiento. Entonces. Pues si da miedo. ¿No? Que imagínate. Entra uno. Compra su. Su mandado. Y sales. Y que te lo quiten. Y cada. Bueno. Las veces que yo he salido. Cuando salgo. Me voy fijando. Y luego. Pero pues. O sea. Si te lo van a quitar. Te lo van a quitar. Porque si viene una persona. Caminando hacia ti. Ni modo que te eches a correr. ¿O qué? ¿Verdad? Pues ya si lo miras. Que trae algo. Pues échate a correr. Pero así. Se puede ver como una persona normal. Entonces. Ya he pensado. No. Si alguien de repente. Me dice. Ey. Que dame tus cosas. Pues llévatelas. Y pues bueno. Llorar. Y llorar. No. Ok. Mario Orozco. Hola amiga. Dice. Hola Sara. Uy. Llegaste muy tarde con tu consejo. Ya me desconté a mi viejo. Pau. Pau. Toma. Puu. Puu. Jaja. No te creas. Mi consejo para ti sería. Hablar. Hablar. No te quedes callada. Primero cuentas. Todavía es. Y después expones tu. Descontento. Por ejemplo. Si no les dices que te molesta ver. Los trastes sucios. Y que tú eres la que siempre los tiene que lavar. Ellos piensan. Ah. Todo bien. A Sarita le encanta lavar. Y no se molesta para nada. Y si no hacen caso. Les das una friega. No. No se crean. Y si no hacen caso. No los laves. Paciencia. A ver. Cuántos días les toma darse cuenta. De que ya no hay trastes limpios. Muy cierto Mari. Hoy. Acabo. Acabo de ver otra cosa. La basura. Si no la saco yo. No la saca nadie. Y. Y pensé. Ya que la estaba sacando hoy. Pensé. Es la última vez. La voy a dejar. No importa. Si andan animales. Que anden animales. Y luego me voy a esperar. A ver. Quien la saca. O a ver si alguien respinga. Y dice. Hey. ¿Por qué no han sacado la basura? O algo. Paciencia. Paciencia. Pero también que no se aprovechen. ¿Verdad? O sea. Ay. Mario Orozco. Me deja otro mensaje. Dice. Sarita. Yo si me puse un tatuaje. Cuando tenía 17 años. Atrevida. Y dejé que mi viejito. Mi novio. En aquel entonces. Lo escogiera. Eran dos payasos. Odio los payasos. De esos que tienen. Algunos pandilleros. Con la frase. Cry now. Smile. Ya sé cuáles. Si. Ja ja ja. Que mensa eh. Pero. Fui con el dermatólogo. Y pagué muchísimo. Muchísimo. Por removerlo. Y como dolió. Si he escuchado que según eso es bien doloroso. No me vuelvo a tatuar totalmente. Para qué. Si la primera vez que tatué mi hombro yo. Me equivoqué. Al ritmo de. Juanga. Juanga. Juan Gabriel. Pero no me la sé. No sé cuál es la canción amiga. I'm such a dork. Ja ja ja. Ay Mari. Yo no. Bueno. Creo que yo no me atrevería a tatuarme. Porque he pensado. Y qué me pondría. Y. Y si después ya no lo quiero. Y luego cuando esté viejita. Se me va a arrugar la piel. Y luego se va a ver feo. Si me puse a alguien sonriendo. A lo mejor ya cuando esté viejita. Mmm. Va a ser la carita así triste. ¿Verdad? Entonces. No. ¿Para qué? Rosa Dudamel. Dice. Hola Sarita. ¿Y qué pasó con la peluca? No la has movido en los últimos videos. Ja 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 ja. Amiga Rosa. En el video que les dije al principio. Que esta gente me bloqueó. No me lo bloquearon. Pero me lo pusieron en amarillo. Entonces estoy esperando que me digan a ver qué onda. ¿Por qué me lo pusieron en amarillo? Les expliqué por qué. Por. ¿Y saben qué? Creo que no lo voy a decir. Dejen pienso. Es que pienso que a lo mejor esa fue la razón. Bueno. Lo voy a decir así como en. Lo más cortito que pueda. Sin dar muchos detalles. Me han llegado varias notificaciones. De algunas canciones que he usado. Diciéndome que la persona que las puso. Ya ahora quiere reclamar derechos. Y entonces. Lo que haga mi video. Se lo van a dar esa persona. Entonces por eso. Como en mi intro. Después de que movía la peluca. Ponía una intro. Con música. Y al final de los videos. También ponía música. Entonces ya por eso. No sé si han notado. Que ya no lo he puesto. Pero amiga. Ahí te va una movida de peluca. Para Rosa. Amiga. Yo soy Sara Pelucas. Ok. Ahí está. Y luego aquí. Aquí pondría la música. Pero pues bueno. No se puede poner la música. Por lo que ya les dije. Pero estoy tratando de ver. A ver de dónde agarro. Creo que YouTube tiene música. Que puedo usar. Pero la tengo que descargar. Por la computadora. Bueno. Yolanda Guevara. Me dice. Hola amiguita. Yo también me empecé a dar cuenta. Que me estaba estresando. Porque también a mí me gusta tener tiempo. Para mí sola. Y solo en las tardes. Convivía con mi esposo. Y mis hijos. Y compartimos todo. Todos juntos. Solo los fines de semana. Lo que hice. Es. Empecé una dieta keto. Keto. Y empecé a hacer cardio. Eso me está ayudando. Estoy muy contenta. Porque ya bajé 10 libras. Felicidades. Pero todavía me faltan 20. Porque tenía 30 libras de más. Hay muchas cosas. En que aprovechar el tiempo. Ahora sí tengo tiempo. Para hacer. Mis comidas saludables. Y hacer ejercicios. Estoy contenta. Muy cierto. Amiga Yolanda. Debemos de enfocarnos. En cosas positivas. En hacer. Cosas que no hacíamos antes. Y cosas sobre todo saludables. Para nosotros. Para nuestra familia también. Antonia Pérez. Me dice Sara. ¿Por qué? Ya no mueves la peluca. Y les acabo de decir amiga. Pero gracias. Gracias por acordarse. Que muevo la peluca. Hola Sarita. Me dice Pérez. J Pérez. N N J J X. Hola Sarita. Es el estrés que genera. Que estamos todos juntos. Y como nos quedábamos solas en casa. Pesa el no tener nuestro espacio. Y los trastes. Los lavas con gusto. Porque estaban fuera. Y no podían hacerlo. Pero ahora. Solo ven la tele. Y el celular. Y no te ayudan. Si es cierto. Ok. Alicia Castillo. Me dice. Hoy no luces. No luces tu alegría. Se te ve un semblante diferente. Ánimo a todos. Soy médico acá en Zacatecas. México. Y estamos trabajando a marcha forzada. Para cuidar la salud de todos. Acuérdate. Que eres el motor de tu casa. Por lo que debes estar con actitud al 100. La mejor terapia. Es la ocupacional. Para en estos casos. Planea tu día. Y no dejes que el encierro te afecte. Eres una reina. Gracias amiga. Saluditos. Alicia Castillo. Yoli. Hola Yoli. Me dice. Buenos días hermosa Sara. Ay Sara. Lo mismo me pasa a mí. Yo no me puedo enfermar. Me enfermo. Y la casa se me cae. Yo le digo en broma a mi hija. Que no sé cuánto más duraré. Porque sin bromas. Si me siento mal. Si me siento mal. Tan mal. Que siento. Que en cualquier momento. Puedo morir de un ataque al corazón. O un derrame cerebral. Ya que desde que me golpeé la cabeza. Me mareo. Me desmayo. Se me inflama el lado izquierdo. Y lo que más les aconsejo. Es siempre estar unidos. Ella y mi hijo. Ya que mi hijo depende. Hasta para bañarlo de nosotras. Y la verdad me preocupa. Porque al curarlo. Me duele tanto. Mi cadera y mi pierna. Que hay días que lloro. Y te juro. Que aunque me siento muy mal. Finjo estar bien por ellos. Amo a mis hijos. Propios y adoptados. Son mi vida. Y me gusta verte. Y a tu niña. Porque la relación. Y muchas cosas que te pasan. Hasta las cosas raras. Me pasan a mí. No sé qué haría sin mis hijos. Ay amiga. Ay Yoli. Yoli. No sé qué decirte Yoli. No sé qué decirte amiga Yoli. Ya ven. Ya. Ok. María Mercedes. Sara. Que digas. Que ha incrementado la violencia doméstica. Con risas. Es espantoso. ¿Qué? Con risas. Ah. Ayer cuando estaba hablando. En el video. ¿Verdad? No amiga. No. ¿Cómo crees que me voy a estar riendo? Que ajaja. La violencia doméstica. No. O sea. No lo estoy. No me estoy riendo de eso. Estoy. Y varias veces dije ayer. En el video. Que. O sea. Un golpe. No. No sé. Qué palabra usé. No se justifica. Pero sucede. Entonces. Yo. Simplemente estoy dando el consejo. Si se sienten así amigos. Retírense mejor. Retírense de ahí. Para que no vayan a caer en. A meterse en algún problema. Pero no amiga. No. 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 No me causa gracia. Y no me río de la violencia doméstica. Josefina Lucio. Me dice. Hola pelucas. No pierdas la paciencia. Somos más afortunadas que muchos. Como dices ahorita. Debe haber mucha violencia doméstica. Por la intolerancia. Los niños deben ser lo que. Los que están sufriendo más. Afortunadamente. Tienes el espacio en casa. De relajarte. Un buen patio. Sin ir más lejos en casa. Hay que poner reglas. Que favorezcan a todos. Y crear una agenda. De quehaceres diarios. Que le toca a cada quien. Has visto esos calendarios gigantes de oficina. Los venden en Dollar Tree. Los cuadros de cada día. Están lo suficientemente grandes. Para poner nombre y actividad. Y así no tienes que andarles diciendo. Que les toca. Puedes. Hacer tu propia agenda. Para tus actividades. Haz cosas que nunca has hecho. Como dibujar. Usa muchos colores. Eso relaja. Si es cierto eh. Tengo mucho mucho mucho. Que no pinto. Que no. O sea. Coloreo. Pero si. Es muy entretenido. Ya cuando empieza uno. Si. La verdad. Si como que te relaja. Coser. Bordar. Pintar. Escuchar música. Ver películas. Hacer ejercicio. Yoga. Cocinar algo especial. No la comida diaria. Si no hay algo especial. Para todos. Postres. Etcétera. Incluye a todos. En alguna actividad. Para convivir. Etcétera. Cada día. Es algo diferente. Según tu agenda. Y sales de la rutina. Y respétate tus horarios. Esa es otra cosa. Yo aún sigo trabajando. Así que mi vida sigue igual. Solo sin ir a otros lados. No visitas. Saludos a todos. Si es cierto amiga. Muy buenas ideas. Damaris Hernández. Me dice. Yo también me volvería loca. Si viviera con mi suegra. Bueno. Ni modo. No tengo otra opción. No. Ahí se terminó los comentarios amigos. Pues ya. Ya. Les digo. Anda un animalito. No sé si lo están mirando ustedes. Pero pasa por aquí volando. Y lo hace. Me arrima. Y luego pasa y me dice algo. Hey. Lee más comentarios. Hey. Lee más recio. Más rápido. Por aquí anda. Amigos. 6. 19 de la tarde. Voy a correr. Hacer algo de. De cenar. Todavía no sé. Había planeado hacer como. Como un pollo. Pollo en pedacitos. Con verdura. Y luego iba a poner. No lo íbamos a comer. Como en. Lechuga. Creo que ya llegó. Ay. Nos vemos. Adiós amigos. Adiós. Nos vemos en el próximo video. Adiós. 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 Adiós.